109 días cumple hoy el Obispo Rolando Álvarez de estar secuestrado. Solamente el Cardenal Leopoldo Brenes dice haberlo visto. ¿Por qué lo esconden? ¿En qué estado se encuentra el Obispo Rolando Álvarez? Este fin de semana fueron prohibidas manifestaciones religiosas en Masaya, Niquinomo y Matagalpa. Estas prohibiciones se suman a otras que se han dado también en los meses anteriores en esos mismos departamentos y en otros del país. 10 sacerdotes están presos en Nicaragua y un obispo está secuestrado. Decenas de sacerdotes y monjas han tenido que exiliarse. Más de 20 medios de comunicación vinculados a la Iglesia Católica están cerrados y han sido confiscados. Es un hecho evidente que en Nicaragua hay persecución religiosa. Ortega lo hace porque es su naturaleza totalitaria. Espacio que no controla, lo aniquila, lo prohíbe, lo persigue. Y eso es lo que está pasando con importantes sectores de la Iglesia Católica. Es lamentable que el último pronunciamiento de la conferencia episcopal omita este hecho. Como es lamentable que no se haya escuchado la voz del Santo Padre desde Roma refiriéndose a este drama que vive la Iglesia Católica en Nicaragua. El silencio no es opción y como ha señalado el obispo exiliado Silvio Báez, Monseñor Rolando Álvarez es inocente y debe ser liberado. Como inocentes son todos los presos políticos que hay en Nicaragua que igualmente deben ser liberados. La lucha por el libre ejercicio de la fe religiosa es parte de la lucha por la restitución en Nicaragua de las libertades democráticas. Lo que conquistaremos cuando salgamos de esta dictadura que cada día hace más evidente su pudrición. Soy Héctor Mayrena y este fue mi comentario semanal. ¡Gracias!